Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti Crees que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás, que no vas a regresar Te vas como el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Oh, oh, oh Música Música